Aquí comienza nuestro viaje, partiendo desde la provincia de Huancapi. Luego de 30 minutos aproximadamente pasamos por el distrito de Huancaraya. En esta oportunidad nos está acompañando Germán, oriundo de Huancapi, con quien contactamos en nuestra primera noche. De él hablábamos en nuestro primer video. Este día hicimos dos tours, Milpu y la ruta de las Cataratas de Cangallo, la cual dejaré para otro video. Nos costó 200 soles por los dos para ambos tours. Este precio incluía movilidad y servicio de guía particular. Transcurrido 15 minutos desde Huancaraya, llegamos a la comunidad de Circamarca. Aquí es donde se encuentra ubicado Milpu. Lo hicimos de esta manera, ya que los tours saliendo desde Huamanga lo hacen muy tarde y llegan a Milpu aproximadamente al mediodía. Milpu está abierto desde las 8 de la mañana. Nosotros llegamos a las 9 y fuimos los primeros turistas en ingresar. Hola viajeros, ¿cómo están? Espero que vean. Nos encontramos en Circamarca, en ruta a Milpu, en las aguas turquesas. Estábamos nosotros en Huancapi. Desde ahí hasta aquí nos tomó más o menos unos 45 o 50 minutos aproximadamente en carro. Y estamos ahorita con un guía particular, nos está acompañando. Y en la descripción le dejaré su número telefónico para que puedan contactarse con él y hacerles la movilidad, se puede decir. Fue un poco curioso porque nosotros ayer estábamos, como ayer llegamos en la noche a Huancapi, estábamos comprando víveres y preguntamos si conocían a alguien que haga esta ruta para que nos traigan. Y felizmente nos dieron su número, su contacto, su número y de aquí estamos yendo para allá. Y el costo de la entrada para ingresar es de 5 soles. Lo que nuestro guía nos dice es que hay 4 criaderos de truchas. Bueno, ya pasé un par y este es el tercero que se podría apreciar, ¿no? Ya cuando volvamos, regresamos a la entrada, ya almorzaremos nuestra rica trucha. Este es nuestro segundo día aquí en Ayacucho. Y si quieren ver cómo nos fue nuestro primer día, que prácticamente hemos, eh, ni bien hemos llegado, hemos viajado a Huancapi, lo pueden ver aquí en este video. Ah, me olvidé de comentarles, eh, esta es la segunda vez que venimos a Ayacucho. El año pasado estuvimos aquí, pero fue en marzo. Justo fue una semana antes de que, de que nos manden a cuarentena, la primera. Y, para esa fecha que venimos, las aguas estaban turbias. Y, no se podía apreciar mucho la, la, bueno, no sé, prácticamente nada con la turquesa, ¿no? Pero en esta fecha, este mes, julio, eh, he estado viendo y dicen que sí, las, las aguas para esta, para esta fecha están turquesas. Cada hora lo que ve, se escucha, se siente todo, ¿no? Aquí en, en la naturaleza. Está a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con un total de 20 visitas naturales, cuyo color dependerá de la temporada que vengas. Se recomienda visitarlas, durante los meses de mayo a septiembre. Cuando se da la temporada seca, ya hay menos probabilidad que llueva, y así, poder verlas en todo su esplendor. No sé qué, no sé qué, no sé cómo. Especialmente, si intentan visitarlas y no, sin verse 1. No sé qué, no sé qué. Un reloj solar. Al culminar el circuito de Milpu, podemos seguir ascendiendo hasta llegar a la catarata Milpu. Son 15 minutos más de caminata. Estamos arriba en la parte de la catarata y ahora bajaremos. Ahí veo 1, 2, 3 cruces. Dato curioso. Según lo que nos dijo Nuestra Vía, las cruces no suben la corriente. O sea, no van para abajo. No por el contrario. Suben en toda esta parte. O sea, van contra la corriente. Es curioso porque yo no sabía. Uno fue muy familiarizado con el tema de las cruces. No. 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 a los minerales que arrastra el río. Actualmente está prohibido el ingreso de estas piscinas para bañarse, ya que al hacer esto se levanta el polvillo ubicado en el fondo y incurvia en el color de sus aguas. Terminamos nuestro recorrido alrededor de la 1 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! Y contemplando estos hermosos paisajes de Pustal, nos vamos despidiendo viajeros. Hasta el próximo video. Ya nos estamos yendo. Ha sido una camioneta gratificante. Y si vienen a escuchar vengan aquí porque es súper bonito todo. Y como dije al iniciar el video, estamos yendo a almorzar nuestra rica trucha frita. Es la mejor que hemos degustado. ¡Suscríbete al canal! El precio es de 10 soles. Está tan frita que puedes comerte hasta sus espinas. Demasiado rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!